Se titula Santana en Salsa y aquí lo que se discute son las trompetas. Vamos a regular, es el clásico para que todo el mundo baile y empieza con el rumor. Vamos a bailar, vamos a salsa y se llama Santana y dice así. ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar. Mi pareja del famoso Tortillas y dice así. ¡Lalo, alto, ruso, alto, sabor! Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, es el clásico para que todo el mundo baile y empieza con el corazón. ¡Que es para ti! ¡Que es para ti, que es para ti! ¡Que es para ti! ¡Gloria Isabel! ¡Linda! A China ya empezó a bailar Diego, y toda la banda de pasteros, y dice, y dice, y en la rueda de la indiana, para que se motive. A China ya empezó a bailar Diego, y dice, 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 ¡Vaya al baño! ¡Sabor! ¡192! Con los baños y los chales ¡Aquí es la Maticanera! ¡Para Emily! ¡Familia San Iván! ¡Venga al ritmo! ¡Sabor! ¡Llegó el Amago de la Morelos! ¡Rica! ¡Aquí es la Maticanera! ¡Aquí es la Cesarita! ¡Para Oscar! ¡Amando Esperdi! ¡Rica! ¡Familia San Iván! ¡Otro pedacito para que discutan en mí! ¡Vamos a regresar tres cinco minutos! ¡Y dice! ¡Eh! Vamos a bailar sabroso En las cámaras En Bajo Barri En mi amigo Geo Oigan las reglas Oigan las reglas Oigan las reglas de las trompetas Y dice Rizal Romero Ritme y Sol Oigan para el puerto Cuatro pedacitos para bailar con las reglas Jala Diego Jala Hay nada más Otro pedazo de la cegla Jala Diego, jala Hay nada más Oye, para que Puerto Rico goce Hay nada más 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 Se hace Se hace Hay nada más Hay nada más